hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien en esta ocasión les traigo un videíto más de productos terminados de la limpieza y para no hacer el vídeo tan largo vamos a comenzar lo primero que les muestro son estas pastillas sanitarias de aroma floral que ya saben que me súper encantan son de la marca flash y las encuentran en el cualquier supermercado los he visto en walmart en chedragui en soriana y son económicas andan entre 10 a 12 pesos dependiendo del lugar y aproximadamente me duran una semana algunas este no sé si sea por el calor o no sé yo pero realmente hay veces que me duran este casi 15 días una pastilla pero ahorita realmente solamente me han durado una semana cada una de ellas y me gasté dos porque pues tengo dos pañitos y entonces así pongo uno en cada uno y también por aquí tengo este detergente de roma que es de un kilogramo este más que nada lo utilizo para lo que es lavar los trastes ya que espuma súper bien y realmente me gusta corta la grasa y también lo utilizo ya que hace mucha mucha espuma para lo que es lavar este las ventanas lavar las puertas me encanta realmente desmogra muy muy bien tiene un efecto que si realmente como que despercure también lo que es la ropa pero lo que si no me gusta de este detergente es que si no utilizo los guantes para lo que es pues lavar ventanas y eso ya para los trastes no me gusta utilizarlos me deja como una capita de sebo entre los dedos como que me los reseca no sé si sea en combinación con el cloro que utilizo pero me gusta el trabajo que hace y también me terminé un detergente de este de lase que también para lo que es lavar la ropa la desmugra y la deja súper limpia esta la encuentras también en cualquier supermercado aunque ésta la adquirí en la tiendita de aquí de mi rancho y tuvo un costo de 29 pesos pero aproximadamente por ahí en los super está entre 24 25 pesos y también me terminé dos detergentes del 123 que es multiusos nos dice que es para trastes y para ropa pero déjenme les cuento que para lo que es para los trastes realmente no me gustó porque no corta la grasa como que se hace no hace tanta espuma o sea realmente para los trastes no me gustó para la ropa así pero también como que le falta algo le falta algo de poder realmente no me acaba de convencer y también por aquí otra bolsita más que me terminé de detergente roma ya que esté en el último vídeo que les hice ya llevaba un poquito menos de la mitad y por eso no apareció anteriormente pero ahora sí ya aparece por aquí también del detergente persil me terminé dos bolsitas una que viene en este diseño en color moradito que es para ropa de color ya que te quita las manchas pero sin miedo a decolorar la ropa entonces este es súper bueno para la ropita de color que a veces la enchilan o queda súper percudida así este te la deja súper limpia y el otro que es el universal pero este lo utilizo más para lo que es la ropa blanca y también este otro que lleva por nombre arco iris este de igual manera digo si funciona pero también como que se corta necesita que el agua esté un poco tibia porque si el agua está súper fría como que no espuma entonces pues de este sí no sé si lo vuelva o no lo vuelva a adquirir los demás productos definitivamente sí y de suavizantes de telas me terminé bastantes fue este del downy que es el de aroma bebé que este sí es de libre enjuague y lo que son estos de suavitel estos pues sí también pero realmente pues no les tengo mucha confianza así de que sean de libre enjuague entonces pues mejor a lavar la ropa como dios manda bien enjuagadita para que pues no nos vayan a ocurrir accidentes y estas son presentaciones de algunas de 740 mililitros la otra de 850 y son versiones económicas y también este otro que es el de él pues ya el clásico el fresca primavera el suavitel azul que todos conocemos desde la abuelita que fue el primer aroma que salió y después también me terminé algunos fabulosos de estos para limpiar lo que son pisos para la trapeadera para lavadora de patio y también este de que es de fresca lavanda y este que es el de mar fresco que el de mar fresco es el como color turquesita y un pinol aromas que es el aroma floral que este me súper gusta también pero este viene como en versión como tipo gel súper espeso hay que tener cuidado con él porque si hace como espuma entonces no hay que abusar de este producto y también me terminé este producto que me gusta mucho que es de la línea verde y es económico lo encuentras en la tiendita de prichos y es para el baño anti hongos realmente me gusta mucho pero desgraciadamente esta última vez que fui a prichos no encontré este producto y pues ahorita ahorita se lo voy a estar extrañando espero la próxima vez que vaya a encontrarlo pero este me encanta realmente si tú lo utilizas y te gusta también hazme favor de comentármelo y si no pues también me gustaría saber por qué y también un cloro de este del cloralex que es de un litro y uno más que ya saben que utilizo mucho cloro es este de versión casi dos litros porque le faltan por ahí tantitos mililitros y también de aromatizante de ambiente me terminé este que es el glade que ya saben que esta es mi marca súper favorita y es el de aroma alegría floral y frutos rojos que me gustó mucho mucho este aroma también y pues definitivamente lo voy a seguir comprando y también me terminé una barrita de jabón sote de este del color rosa que me gusta también el blanco de hecho ahorita pues ya me terminé este ya sólo queda como cualquier cosita y pues voy a abrir el blanco en este momento y ya sería todo de mi parte espero que les haya gustado me dejen su pulgar arriba y me comenten si conocen estos productos ustedes también los utilizan o cual me recomiendan y nos vemos hasta la próxima bye bye y